...que Bernardo Eras ha estado cubriendo la antesala, suelta Romario, roletazo lento por la tercera base. Allí está Eras levantando el tiro hacia la inicial y está cayendo el primer out. Salió el corredor hacia la intermedia, swing, abanica, ya ve el tiro de Soto, safe en segunda. Swing, abanica. Se poncha Alberto Querales y está cayendo el primer out. Este es el segundo chocolate que receta el catedrático en el partido, cuatro retirados de manera consecutiva.